Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar el idioma del sistema en Infinix 030. Al principio abrimos los ajustes. Tras eso, buscamos la pestaña llamada Sistema. En mi caso es la última. Después de eso pasamos a Idiomas y Entrada. Idiomas. Si aquí en la lista ya no tenemos el idioma que queremos añadir, en este caso pulsamos Otros idiomas. Y de la lista podemos seleccionar cualquier idioma. En mi caso es R, por ejemplo, Inglés. Y ahora si queremos establecerlo como el idioma principal, pulsamos Aplicar idioma. Y podemos ver que ya tenemos todo en inglés. Pero si queremos volver a Español, en este caso, simplemente mantenemos pulsado Español y lo arrastramos arriba y podemos ver que después de un segundo regresamos a Español. Y si queremos, por ejemplo, eliminar el idioma inglés de esta lista, tenemos que simplemente pulsar estos tres puntos aquí, Eliminar. Marcamos el idioma que queremos borrar, y luego eliminar, confirmamos, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! Chau. Chau. Gracias por ver el video.